Te vas, ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me has quedado de tu amor Música Pero ahí cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí 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 Música 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 Música